Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy os traigo un vídeo que intento mostraros que negromante no está tan muerto como se pensaba y lo juego como no con el mazo con el que he ido siempre a las competiciones importantes que sería mi mid-range he escogido de todas las partidas que he estado jugando dos partidas en las que se juega en la primera de ellas contra un mazo que es más o menos counter de lo que sería nuestra mecánica que sería el mazo que os he mostrado hace unos días con dracónico en el inworld como podéis ver el turno inicial es bastante inútil para nosotros pero ya tenemos a partir de turno 2 turno 3 nuestra gran cantidad de cartas jugables por lo tanto tenemos que intentar jugar todo lo que podamos este es un mazo diferente al que juego yo de dragones porque se basa prácticamente lo mismo pero tiene buscadores de combatientes en lugar de dedicarse a hechizos y cosas por el estilo pero obviamente roi tiene que estar ahí nuestra función es generar almas e intentar mantener una presencia de mesa constante para eso tenemos al catacom y tenemos la fiesta de los zombies en turno 7 aparte tenemos la buena y mala suerte de que hemos robado a dos de azar en turnos iniciales pero parece que se empieza a complicar la cosa porque ha jugado a lo único amikaze en el turno 4 con la evolución y va segundo porque tiene más evoluciones que los otros no pasa nada porque nosotros tenemos muchísimas opciones de victoria y ya que tenemos aquí a la que yo llamo koume porque me recuerda muchísimo al anime de las idol y sirve estructuralmente para estamparla porque lo que te importa es que genere la sombra y te pone un esqueleto más que es un combatiente más en mesa empieza a jugar a esos dragoncitos el que le pone el amuleto y la que va limpiando mesa a mí me parece un poco excesivo que lo haya jugado ya pero es que está jugando contra el negro amante de este tipo de presencia por lo que no pueda andar con milongas ya que le puede pasar por encima cuando yo quiera pero no pasa nada porque tengo a odile odile es una carta brutal para este tipo de mazos porque suelen tener un poquito culo excepto las cartas importantes y tú vas a limpiarlo muy rápido todo ya está 12 vidas y ahora tiene que empezar a curarse al mismo tiempo que limpia mesa gasta un hechizo ahí y ahora una conflagración todo está generando hechizos para lo que nosotros sabemos que es el inkworm y yo no pasa nada porque tengo que empezar a jugar ya un poco con cabeza el tema de que tengo que mantener presencia en mesa pero también no puedo perder las cartas en la mano así que funcionar ahora al a neralphus no está nada mal porque nos generamos un montón de cartas nuevas y siempre tenemos que rellenar la mesa una y otra vez con este punto de daño que le he hecho ahora mismo lo único que hago es forzarle a que siga metiendo presencia y siga curándose y cosas por el estilo es un mazo que es un poco más caro que el que juego yo porque tenía las civilas yo civilas cuando fueron desfriadas las vendí todas y las convertí en viales porque como no soy un gran jugador de dracónico pues no me importa haberlas vendido y teniendo en cuenta que va a pasar ahora de rotación pues entonces no es una gran pérdida para mí ahora ya tenemos un montón de sombras generadas simplemente limpiamos la mesa y pegamos a la cara estamos pegando de seis como he dicho que son uno y vale se cura ahora de dos pero es que yo tengo otro e azar en la mano mientras conserve cosas en mesa voy a poder seguir pegando pero estamos en turno 10 y es dracónico y recordemos qué tipo de mazo es el que limpia la mesa no pasa nada porque tenía pocas cartas en la mano y no podía matármelo todo adrialfus y ahora pego por qué porque no me corre prisa tiro una zombie party y lleno toda la mesa con tal mala suerte de que él tiene otro del líder de dragón y limpia la mesa completamente pero recordad no pasa nada estamos en un mazo en el que generamos constantemente cartas y cartas y cartas cartas tengo un montón de sombras puedo tirarme otro de azar y limpiar el que hay ahora mismo en la mesa que tiene siete de culo perdemos a los bichos sí pues que volvemos a tener nueve y el fin de ser de este mazo no sé hacer y tener presencia en mesa eso es más un baiteo con posibilidades de poder matarle pero lo importante de verdad es que vamos a poder reventarle con aisha que es nuestra carta definitiva del mazo y ya está 11 vidas por lo que mientras le podamos pegar de uno ya hemos ganado y aquí está aisha turno 10 10 sombras está a 11 vidas pero ya tenemos 22 años en mesa es victoria se tiene que rendir no le queda otra y ahora os traigo el contrapunto estamos estamos hablando de un mazo de dragónico de control de mesa pero ahora mismo os voy a mostrar otro mazo el mazo de vampiros este es una cosa diferente porque en vampiros hay muchísimas opciones y no sabes que te va a jugar hasta cierto punto de la partida tú tienes que mantener tu estrategia que es la misma de siempre mantener una presencia en mesa generar un montón de sombras y no olvidarte de mantener la mano con cartas para tener muchas opciones de jugar muchas cosas en turnos turno 1 no tienes muchas opciones sólo puedes jugar al goblin así que lo jugamos estamos en rotación si estuviéramos en limitado en lugar del goblin tendríamos al perro esquelético turno 2 jugamos a koume que es una carta brutal porque por turno 2 es un 1-1 que te devuelve otro 1-1 y la puedes estampar con lo que quieras y ha jugado un baphomet que eso es regalarte un tradeo prácticamente robamos siempre robar primero aunque no tengas opciones es bueno acostumbrarse al robar primero y pegamos con ese punto de daño le estamos rascando poquito a poco daños un lobete y ahora pues tenemos que limpiar la mesa no pasa nada anillo y estampamos un esqueleto no estampamos el goblin porque es tontería aparte de que no podría resucitar con el anillo cosa que ya no nos preocupa porque ya hemos jugado otras cartas de negro amante ya se han muerto tiene más culo por lo tanto no sale más rentable que sobreviva porque pasan cosas como esta tienen jugadas en evoluciones para matarlo está evolucionado por lo tanto ahora mismo la trituradora nos sale totalmente gratuita gastamos muchas sombras pero no pasa nada porque este mazo se basa en generar y generar las sombras constantemente robamos mantener el robo es otra cosa esencial el goblin que no jugamos antes no corría prisa la verdad entonces jugarlo ahora no está nada mal y lo importante estamos haciendo que gaste recursos él tenemos muchas fuentes de daño en la mesa y podemos limpiar también muy rápido en este turno hice una cosa un poco diferente porque podía haber ido a full agresivo pero en este caso preferir limpiar toda la mesa para generar muchas sombras ya que le queda una única evolución y si se la ayuda a forzar y me toca a la me toca la trituradora pues entonces tendría ya las sombras adecuadas para ello aparte me ha sobrevivido nuestra querida amiga que me hace curarme todos los turnos y le esfuerzo esto la la evolución esto es una cosa muy importante forzada aquí la evolución se va a quedar uno de vida después del combate pero ya ha tenido que matármela así y yo tengo un bicho que tiene uno de ataque pero lo más importante aún tengo la fiesta de los zombies lim mato y lleno la mesa de bichos porque ya tengo a azar tener a azar y llenar la mesa son dos cosas que van de la mano ha puesto un guardián pero no pasa nada a azar le mete un buffo a todo el mundo lo evoluciono mato a ella y ya tengo vía libre para pegar una vez visto esto él no tiene otra opción más que rendirse entonces nosotros aprovechamos y a partir de ahí sería contra reloj no podría seguirnos nuestro ritmo y ahora voy a mostrar el mazo ahora que ya se acabó la grabación podemos tomarnos un poquito más de calma recordar que las reproducciones de partidas suelen ser un poco más rápido no hay las pausas de pensamiento entre una jugada y otra entonces aquí nos podemos tomar nuestro tiempo y analizar cómo es el mazo y las estrategias que podemos sacar de él empecemos con una carta que ya hemos visto en su utilización que sería nuestro querido goblin el goblin es un combatiente neutral que no sigue las mecánicas de nuestro mazo pero es la mejor opción actualmente de turno 1 para poder sacar esa función de tener un bicho en turno 1 que no se muera automáticamente puesto que tiene dos de culo y nos ayuda tanto a rellenar turnos como para poder por ejemplo con andre alfus si lo evolucionamos él ganaría la opción de que al morir nos hace robar también si tiramos un una catacumbas él conseguiría la pasiva de que al morir nos dejaría un esqueleto y es una carta que está muy bien para rellenar turnos sobre todo esa es la función que tiene ya en turno 2 estaríamos hablando de otro tipo de cartas como sería esta es la potencia del mazo en turno 2 aquí tenemos 17 cartas recordemos la tritura de almas este combatiente es muy bueno porque es por coste 2 un 2-1 que no se nos queda muerto una vez pasan los turnos en los cuales ya el rival no tiene más evoluciones y esa negromancia aunque es muy cara recordar que está compensando una evolución que es uno de los recursos más importantes de este juego y tenemos que gastar 4 de negromancia pero por eso mismo tenemos muchas cosas de turnos iniciales para poder generarlas cuanto antes antes del turno 4 si él va segundo o turno 5 si nosotros somos los segundos y él el primero para tener esa opción de poder matar a las cosas que él vaya evolucionando y en turnos finales pues mira la podemos jugar por sí misma para que tengamos un tiro más con el eazar ya que ella se pondría en 4 de ataque y puede matar muchísimas cosas como si fuera un zombi más tenemos también una de las opciones para robo muy importantes de este mazo que sería la devoradora de demonios por coste 2 tenemos un combatiente que tiene 1 ataque y 2 defensa al igual que el goblin pero matando un bicho de los nuestros entonces roba dos cartas si encima matas a un bicho que ya tiene la pasiva de andralphus robarías 3 el hecho de generar sombras puedes matar a algo que ya está muy tocado y ya no te importa para generar el esqueleto que tenga dentro son muchísimas mecánicas unidas unas a otras en esta carta y que aunque ha perdido mucho por el tema de que se ha ido en la rotación el cadáver merodeador sigue siendo muy buena a la hora de matar tus propios bichos por esas opciones lo único que ha perdido la opción de poder controlar la mesa del rival que tenía antes que era rotísima pero no os olvidéis de ella porque sigue siendo una combatiente muy buena y esta sundere nos puede ayudar a ganar muchísimas partidas o por lo menos ayudarnos a profundizar lo suficiente como para poder aguantar en los turnos intermedios de la partida otra carta que sería muy muy buena que nos saliera en turno 2 o similares sería belenus porque belenus porque tiene muchísimas opciones la primera de todas es que es un combatiente 2-2 por coste 2 y que cuando muere hace un punto de daño daño esencial para turnos iniciales para matar esos bichitos que quedan muy tocados que suelen tener 3 de culo en los combates contra él y lo más importante es un combatiente en el nigromante de coste 2 por lo tanto puede volver con el anillo el anillo y él son una mecánica totalmente sinérgica porque en turno 2 podríamos jugar a belenus y en turno 3 jugamos al anillo y ya sabemos que ese belenus a no ser que nos lo exilien lo más seguro es que venga con el anillo por lo tanto es un combatiente que va a volver a hacer un punto de daño sigue siendo un 2-2 y nos puede ayudar también muy bien a limpiar la mesa con eathar recordemos toda mecánica que cueste 2 o 3 son cartas muy útiles cuando tenemos a eathar en nuestra mano en turnos muy avanzados de la partida ya que nos puede dar ese puntito extra de daño a la mesa para poder limpiar y que los combatientes que puedan pegar a la cara peguen de verdad y aquí estaría una de las cartas que es esencial en este mazo andrialfus parece una tontería este combatiente pero es demasiado bueno por coste 2 tenemos un 1 ataque y 2 de defensa que al evolucionar se convierte en un 2-3 pero lo bueno es que la evolución en este bicho siempre 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 sale rentable si tienes combatientes de la mano por eso también tenemos tantísimos combatientes y también tenemos tantísimo robo y esta es una de las cartas principales de robo de nuestro mazo ya que le da la pasiva a todos los combatientes en tu mano de que cuando mueren roban carta y el de base ya tiene también de que robas carta sería como el equivalente de blanca nieves de clerical pero en su forma dorada muchísimo menos fuerte y que nos ayuda a profundizar en el mazo y a rellenar esa mano y poder mantenernos con esa agresividad de un mazo de tan coste de un coste tan bajo como es éste estaría aquí también koume que la portavoz de cadáveres que no me lo vais a negar se parece un montón a la idol del anime es un combatiente de coste 2 que no nos va a pesar nada jugarlo en el turno 2 o en turnos siguientes puesto que es 1 ataque 1 defensa y cuando muere nos pone otra vez 1 ataque 1 defensa eso también tener en cuenta una cosa si le metéis la habilidad de que cuando muera genera esqueletos también el esqueleto que genera ella es otro aparte no es que se le active la pasiva también el esqueleto que genera pero también podemos rellenar la mesa más allá de nuestras posibilidades y que se exilien así que controlar todas las habilidades que les ponéis con sobre todo las catacumbas porque podéis pasaros de mesa y podéis perder muchísimas opciones de generar sombras si no controláis ese tipo de factores esta carta como podéis apreciar es muy buena para poder generar esas sombras y para tener una presencia de mesa que no nos comprometa en costes otra estrella del mazo sería la fiesta de los zombies esta carta me ha salvado de muchísimas partidas y me ha dado muchísima agresividad en todas ellas porque en turnos iniciales tampoco tiene que doblar jugarla ya que por coste 2 se está haciendo 3 de daño y te puede ayudar muchísimo a matar a algún combatiente que sea muy molesto en turnos iniciales o algún combatiente sobre todo que no sea rentable enfrentarlos a él ya sea porque tiene un impacto que os pueden molestar y os puede ayudar a quitarlos de encima ese tipo de agresividad rival pasiva al mismo tiempo de que os puede ayudar a pasar a través de él ya sea con eazar o con cosas por el estilo porque si jugáis a eazar primero entonces el aumento de esta carta desaparecería y sería un hechizo de 3 de daño pudiendo matar a ese guardián y con los combatientes que ha bufado eazar poder pegar a la cara son muchas opciones que están interrelacionadas entre sí mismas y en este mazo vais a apreciarlas a medida que vayan pasando los turnos y a medida que vayáis entrenando con este mazo otra carta también que sigue la mecánica sería la barda de corazón puro este combatiente es esencial en muchísimos mazos y la vais a ver hasta la saciedad sobre todo en mazos que tienen neutrales y en negro amante yo la veo muy útil porque su mecánica va en parte porque ella muera ya sólo entrando te hace robar pero es que el hecho de que ella al morir también te haga robar tener en cuenta una cosa si le metes la pasiva de andrea alfus al morir ella robarías dos cartas tener eso muy muchísimo cuidado porque os podéis quemar de cartas y llenar la mano más allá de las posibilidades que tengáis de nueve cartas así que no la juguéis sin cabeza a ella y a andrea alfus juntos porque os podéis quemar de cartas y eso a lo mejor os hace perder a un eazar o a algún catacumbas o algún alguna aisha que os vaya a ayudar en turnos más adelante pero sigue siendo una carta muy muy importante para esos turnos intermedios de la partida y esta ya sería la última carta de coste 3 como habéis visto tenemos muchísimas cartas hasta el turno 3 que sería el anillo de calavera el anillo de calavera no es esencial que os toque pero si tenéis al catacumbas siempre intentar tirar primero el anillo calavera ya que te genera dos cuerpos que pueden recibir la pasiva de catacumbas y la posibilidad de resucitar a un combatiente que haya muerto en durante los dos turnos posteriores a éste y los turnos anteriores a verlo jugado esto hace el tema de que tengas mucha presencia en mesa por tener dos cuerpos más y lo más importante que generas un montonazo de sombras prácticamente un anillo calavera bien jugado te puede ayudar a pagar perfectamente una trituradora así que esta carta no la tiréis así a sin toni son e intentar tirarla en turno 3 o si no pensarlos muy bien porque cuesta 3 para generar dos bichos y esperar mucho para que te revuelva a poner otro que puede ser un andrealfus o puede ser cualquier cosa aleatoria de los turnos que has visto hasta ahora a todo esto se ha dicho de que es una carta muy muy buena y que siendo un amuleto que cuando se rompe genera eso no os preocupa a no ser que os lo exilien cosa que dudo yo que la utilicen en él y la utilizarán directamente en los combatientes no en el amuleto así que no os preocupéis porque cualquier opción para con respecto a este amuleto es beneficiosa para vuestro mazo y aquí estaría el del que estaba hablando todo este rato tengo tres copias de este en el mazo porque es muy importante sobre todo para la generación de sombras porque por coste 4 es un 1-1 en sí mismo es bastante malo por estadísticas requiere de que tengas en la mesa muchos combatientes el anillo cumple esa parte de la función puesto que ya te deja dos combatientes y él cuando entra le metería a esos dos combatientes y a sí mismo la habilidad de que cuando mueran generan esqueletos haciendo de que todos los combatientes que tuvieras antes dupliquen su opción de generar sombras y él ya de por sí mismo genera dos sombras a no ser que sea exiliado cosa que por ejemplo contra clerical tendréis que pensaros bastante bien en jugarlo si el otro va segundo y cosas por el estilo por el tema de las evoluciones de los monjes pederastas o cosas por el estilo y sobre todo deben tener muchísimo cuidado con mazos como sería el de dimensional porque recordemos que tienen sustitución y cartas por el estilo que os pueden humillar bastante fuerte una vez juguéis este combatiente y todo esto diréis ya está generando un montón de bichitos pequeñitos que tienen poquito ataque poquísima defensa y dependes de generar muchísimas sombras pero como sobrevives que agresividad tienes o que decen que cosas defensivas tienes pues ahí estaría ceres ceres en la que cumple la función tanto defensiva como curativa del mazo puesto que por coste 4 tienes un combatiente que tiene uno ataque y cuatro defensa pero que de impacto hace dos de daño a un combate al combatiente contra el que está chocándose antes del combate pudiendo matar a prácticamente todos los bichos de turnos iniciales y ayudándote de que al final del turno te vas a curar de dos de vida haciendo que sea un objetivo muy muy importante para los rivales quitársela de encima con hechizos y por ejemplo mazos como sería imperial mazos como sería por ejemplo también forestal y en algunos casos también dimensional tienen muchísimos problemas contra ceres así que intentar cuando la juegues a ella enfrentarle en el turno en el que ella baja de una forma rentable y que intente sobrevivir al final del turno para poder curar esos esos dos de vida y forzar al rival a que tenga que matarla con algún recurso importante ya que es algo que a medida que pasa la partida va a ser una molestia que va a ser creciente para él ya que todo el esfuerzo que está destinando a hacerte daño lo vas a perder con un combatiente que ya de por sí hace daño y es una presencia de mesa bastante dolorosa para mazos destinados a agro de bichos pequeñitos uno de los finishers de este mazo y carta esencial y una de las cosas que hace que este mazo no sea precisamente barato es aisha aisha es un combatente con cinco ataque y cuatro defensa que por coste cinco tiene embestida jugarla como embestida no tiene que doleros demasiado aunque es doloroso porque es uno de nuestros finishers uno de vuestras win condition pero también nos puede ayudar en el tema de que si no podéis evitarlo esa embestida os puede ayudar a matar al bicho que se está causando verdaderos problemas y ya os robaréis otra aisha que aunque tengáis sólo dos copias pues os puede ayudar podéis meter una tercera copia y quitar al gran reino muerto que es una carta de coste 8 para tener más posibilidades de robar aisha pero recuerda también de que ella gasta la negromancia es una negromancia 10 no es precisamente fácil conseguir 10 de negromancia ni conseguir 10 sombras por lo que perderla en turnos iniciales antes del turno 10 os puede causar muchísimo dolor a la hora de ganar la partida pero no está nada mal en el sentido de que podéis utilizarla tanto en turno 5 como en turno 10 ya que en turno 10 ella adquiere asalto y evolucionada que para eso está lo de pagar la negromancia puede pegar dos veces haciendo una especie de albert mejorado pero con un requisito muchísimo mayor que sería la negromancia y el aumento de 10 para limpiar mesa también tenemos a cosas como odile odile es un combatiente que tiene un grave problema que le ponga un guardián delante puesto que ella lo primordial que tiene que hacer al entrar en juego es ella evoluciona automáticamente y matar a odete que es su hermana porque porque si no la matas entonces el otro tiene opciones de curarse el daño que tú estás haciendo pero ten en cuenta que si finalizas el turno ella va a pegar dos de daño a todos los combatientes y a la cabeza del rival haciendo una limpieza muy muy buena de la mesa y a lo mejor puedes evitarte el dañar a la hermana pegándole con otros bichos aunque normalmente suele salir más rentable pegar con ella misma ya que tiene el daño justo para quedarse con uno de vida y sigue siendo un combatiente que se queda con 6 de ataque y uno de vida pues es un pararrayos si todo se ha dicho pero si ya llega a turnos de la partida en las cuales él no tiene evoluciones o no tiene recursos para poder matarla pues te quedarías con un 6-1 que sólo por finalizar el turno le estás haciendo dos de daño sería como una versión muy muy pequeña de una israel destinada exclusivamente para mazos de nigromante su hermana es importantísimo matarla porque hace la misma función que ella pero curando así que no os preocupéis en incluso sacrificarla a ella para poder matar a la otra uno de los problemas mayores que tiene esta carta es por ejemplo cuando se enfrentáis contra forestal que tienen el amuleto del bosque que le da uno de daño a todos los combatientes al entrar en impacto pudiendo odete matar a odile y no haciendo ella al efecto al finalizar el turno así que en ese tipo de casos pues evitar jugar a odile hasta que se vaya el amuleto del bosque porque estarías perdiendo un recurso muy muy grande que sería odile y que os ayudará a limpiar esas oleadas de adictas o cosas por el estilo que son muy molestas para mazos como éste que vale bien el mismo cantidad de oro que el otro pero el hecho de que tenga la posibilidad del amuleto que ganen los enfrentamientos antes de siquiera empezar os van a destrozar así que ahí hay que jugarlo con cabeza contra forestal pero el resto siempre y cuando tengan dos de culo o cosas por el estilo os va a ayudar pero más que de sobra y pudiendo por ejemplo contra mazos como el de dracónico que los bichos suelen ser cuando llena la mesa de dos de culo pues con ella los limpiáis todos gratuitamente y ya estaríamos hablando ahora del final del mazo en el cual estaríamos con otra carta esencial que sería esta carta legendaria eazar por coste 7 estamos teniendo un combatiente con 5 de ataque y 6 de defensa en sí las estadísticas no son la gran cosa pero lo importante es que cuando entra en juego de preludio le hacen más 2 al ataque y les da investida a todos los combatientes que tengas en juego la de la necromancia 8 para generar dos zombies es secundario porque esos zombies sólo van a servir para limpiar la mesa ya que no pueden pegar a la cara pero también está muy bien por el tema de matar a los guardianes que te hayan puesto delante para limpiar la mesa y con lo que ya tuvieras en la mesa del turno anterior poder pegar a la cara muchísimo más fuerte porque recordemos cuanta menos sea la fuerza de un bicho los bufos se notan muchísimo más un combatiente que tenga uno de ataque le sumas dos al ataque estás triplicando ese bicho como habéis visto a lo largo del vídeo y ya como una puntilla en el mazo estaremos hablando ya del gran reino muerto sólo tengo una copia porque ya os digo es para evitar meter demasiadas aisas y también es una especie de pararrayos diferente porque es un 4-5 por coste 8 pero te pone dos almas en pena que son combatientes 2-1 que cada vez que te muere un bicho tuyo hacen daño a la cabeza del rival eso está muy bien porque el gran reino muerto como carta en sí misma está destinada a morir porque cuando muere te pone el rey de los espectros en la mano que es un combatiente de coste cero jugándolo obviamente con esta habilidad que trabaja a coste cero que te gastan un montón de sombras para adquirir golpe letal y es un bicho con guardia haciendo tanto bloqueo como poder matar un bicho ya si lo evolucionas o lo que esto lo que precises y el hecho de matar al gran reino muerto nada más entrar o enfrentarlo a cualquier cosa para que él muera te ayuda a que esos bichos de alma en pena peguen directamente a la cara pudiendo incluso utilizarlo como finisher también está muy bien el tema de jugarlo a él y lo que tuvieras en mesa estamparlo contra bichitos porque tus bichos que tengan uno de ataque las almas en pena como podéis apreciar aquí cada vez que otro combatiente aliado muere inflige uno de daño a la cabeza del rival tus bichos que tengan uno de ataque si mueren y tienen las dos almas en pena activas estarían haciendo dos de daño o sea el doble del daño que podrían haber hecho por sí mismos y te están generando sombras que las puedes utilizar después para el propio rey de los espectros utilizarlo por su coste de negromancia 4 y que gane el más uno más uno guardia y golpe letal cosa prácticamente esencial para poder utilizar este combatiente de una manera útil y nada hasta aquí sería el mazo de negromante espero que os haya gustado espero que sea sobre todo útil a mí me sale bastante rentable jugarlo en los campeonatos europeos no me lo suelen banear porque me suelen banear más mi mazo de clerical que es mi baza principal para jugar los campeonatos pero no os olvidéis de que negromante no está muerto y no todo es negromante de resurrecciones y de reanimaciones también sigue existiendo en mi rey y como podéis ver es un mazo que sigue podiendo ganar simplemente por pegarse con los rivales es una mecánica parecida a la que tenemos en imperiales y la que tenemos en forestales y dimensionales obviamente pero con otro puntillo de control de mesa y de estar generando constantemente más rápido que los rivales cosas sin ella y hasta que sirve de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra